El Mewin o Mewin para los amigos es una operación psicológica de las grandes farmacéuticas para crear una nueva generación de adictos a los calmantes. Así iniciamos esta nueva locura de 4chan. Después de saltar algunos memes en la publicación de abril del 2023 empezamos con lo chido. Y también el Bond Smashing es una transición oscura a la adoración a Lord Lucifer. Por lo que estuve viendo el Bond Smashing consiste básicamente en darte golpecitos de martillo todos los días para terminar como calamardo bello según los influencers que apoyan esta técnica. Volviendo al Mewin, este forchanero cree que lo que hace esta técnica es cambiarte la posición de tu mandíbula a una que no es naturalmente correcta, lo que equivale a una vida de dolor y medicación para paliarlo. Este otro forchanero cree que solo es doloroso si uno lo practica de forma incorrecta y hasta que el Mewin es basado y te transforma en un chat con todas las minitas a tus pies y hasta con problemas nasales y dentales solucionados como efecto secundario. Replicando el forchanero de unos comentarios atrás, este otro cree que el Mewin no coloca tu mandíbula y rostro en una nueva posición, sino que los ayuda a recuperar su posición y forma original. La gente realmente no sabe una mierda acerca del Mewin. No tienes que desencajar tu quejada y literalmente empujar y reposar tu lengua en la parte superior de tu boca y si añades el punto justo de presión mientras muerdes, los músculos de tu mandíbula se remarcarán más. El doctor que inventó esto está en la lista negra de las grandes farmacéuticas por lo revolucionario de su técnica. Yo he estado investigando y practicando el Mewin por meses y lo que hace es corregir la posición y desarrollo de la mandíbula en tu rostro. El maxilar es la base de tu rostro, pero el problema es que a veces el maxilar no se desarrolla correctamente y esto equivale a una barbilla diminuta, ojos cansados o un rostro elongado. La posición de tu maxilar determina cuál atractivo será tu rostro además de otros beneficios como una mejor respiración. Pero a todo esto, ¿qué carajo es el Mewin y quién lo inventó? Si nos vamos a la web Know Your Mimi, una especie de sincropedia de la cultura pop de internet, tenemos la corte sencilla explicación de que el Mewin es un ejercicio de lengua donde debe dejarla reposar la parte superior de la boca, algo que eventualmente cambiará la forma de nuestra mandíbula. Su nombre se origina gracias al creador de la técnica, el ortodoncista británico John Mew. En octubre del año 2011, el hijo de Mew, Mike, creó su canal de YouTube enfocado a estas técnicas del Mewin, también conocido como Ortotropics. Nombre un tanto incómodo decir para los que usamos el español rioplatense. Según Wikipedia, John Mew, nacido en 1928, postula a su Mewin ayudado por su hijo Michael Mew y obviamente con gran parte de la comunidad de ortodoncistas y demás de la rama de la medicina dental tratándolo de pseudociencia. Algo así como el tapping, que es darse golpecitos con los dedos en distintos puntos del cuerpo para desbloquear chakras y borrar dolores crónicos. A diferencia de sus colegas, Mew desde los años 50 postula que la forma de la mandíbula y la salud de los dientes es 100% responsabilidad de uno y de la forma en tratarlos y no por la genética. Hasta Mew fue más allá, señalando que hasta en algunos casos los ortodoncistas y odontólogos pueden causar daño irreparable con sus intervenciones. Siguiendo con el lore de Mew, a fines de los años 60, este perfeccionó parte de su técnica tras conocer a su colega alemán Rolf Frankel, el cual creía que una buena y pronunciada modulación y toda clase de ejercicios relacionados a esta era la clave para tener una quija de acero. Internet no solo es una mina de oro para descubrir nuevas promesas en todo ámbito existente, sino para darle la gloria tardía a algunos como Mew, que pese a todo su trabajo en décadas pasadas, recién en el 2019 su método empezó a viralizarse por medio de influencias aglosajones. Se imaginan que para un Mew cercano cumplir un siglo de edad y recibir toda oferta de entrevista en medios de comunicación lo hizo quedar con cara de WTF, sobre todo al oír términos como viralizado en TikTok o el subreddit Mewin con cierto de miles de usuarios. Lo cierto es que los Mew, pese a todos los juicios del Ministerio de Salud británico o hasta con Michael siendo expulsado de la Sociedad Británica de Ortodoncia, siguieron adelante con su idea que de ser cierta no solo significaría un cambio radical en como se entiende la salud mental y la salud en general, sino que abriría nuevas puertas a otras técnicas experimentales de salud física y lo más importante, mandaría la quiebra a muchos profesionales de un ámbito tan caro de costearse como es la ortodoncia y la odontología. Y esto se está haciendo muy teórico y seguro aburrido, así que como aprendí en 2012 de mis películas favoritas y que más veces vi, hay que mezclar la conspiración con algo de humor. Así que déjenme contarles que en mi caso de adolescente amaba ir al dentista porque era una MILF pechugona que ante cada intervención de rutina me apoyaba los globos en el pecho. Ahora sí, sigamos con el miuverso. La enciclopedia Know Your Mimi contradice a Wikipedia, llevando el inicio de la viralización de la técnica del Mewin a junio del 2014, más específicamente en el foro Red Pill Talk, también conocido como Slut Hate, que en español sería Odiadores de Golfas. Esto para no decir la palabra que empieza con P. Por lo que encontré en este foro medio para incels, se busca la perfección absoluta para conseguir una mujer perfecta físicamente, religiosa, conservadora y virgen que se convirtiera en su esposa, ya que para ellos y sus influencers si no medís casi 2 metros, tenés un misil balístico entre las piernas o las abdominales de los Saiyajins, ni hablar de la billetera de Elon Musk, las mujeres jamás van a prestarte atención producto de su hipergamia, que sería que solo se interesan por hombres de mayor estatus social y económico que ellas. Parte de encontrar esta solución a alcanzar la perfección iba de métodos que se salían de lo convencional y sobre todo eran más baratos, ya que antes que una cirugía, mover la lengua con el Mewin abarataba costos y te convertía en un chat por ser un secreto oculto por parte de los Illuminatis y la Santa Inquisición Feminista. Las discusiones en estos foros fueron lentamente saltando 4chan y Reddit hasta que algunos influencers de YouTube aprovecharon la movida para practicarlo y cosechar miles y miles de vistas enseñando sus cambios radicales luego algunos meses de practicar el Mewin. Ahora sabiendo el origen, lore y conspiraciones alrededor del Mewin, me tocaba continuar la investigación en 4chan sobre si el Mewin era o no una operación psicológica, o la cura milagrosa o una estafa o una pérdida de tiempo o lo que sea. Yendo a épocas pandémicas, un forchanero se preguntó en octubre del 2020 si el Mewin funcionaba y de lo más resaltante es este comentario que señalaba que si, te puedo ayudar un poco, esto siempre teniendo de fuente a los mismos forchaneros, aunque solo si hay ciertos rasgos a tu favor y no es que vas a notar un cambio milagroso. Este otro comentario burlándose de los típicos mensajes de yo era un virgen horripilante que en un año cambió su vida por completo a multimillonario sexópata es lo que nos ayuda a entender una pregunta suelta en este video, y es si el Mewin es real, ¿por qué me interesaría practicarlo? Si bien para John Mew los beneficios en tu salud dental y general son interminables, lo cierto es que Mew es un viejito idealista, y al 99% de los practicantes del Mewin su única motivación es un mal atractivo para tener más mujeres en su vida sexo afectiva, el otro 1% también pero miente diciendo que es por salud. Yéndonos un poquito más atrás, digamos o sea, a julio del 2020, esta publicación trae un nuevo e interesante interrogante y la data apropiada para el Mewin, preguntando si serviría algo en adulto cerca de su treintena y todavía más allá. Lo interesante es un comentario que vi repetido varias veces y es la relación o mejor dicho complemento entre el Mewin y la respiración. Para los seguidores de esta técnica, una de las claves más allá de practicarla es respirar únicamente por la nariz, ya que respirar por la boca ayuda a deformar y transformar tu mandíbula en una de un beta proveedor y no en un chat alfa o sigma. Creo que puede ayudar definitivamente en el caso de chicos, un montón de ellos suelen tener rostros saludables y armoniosos que con el paso del tiempo se van deformando producto de los malos hábitos y sobre todo la mala alimentación. En este punto cabe aclarar que la mala alimentación a la que se refieren los forchaneros en estos casos es a cosas como puré, yogur, o lo que no haga trabajar mucho la masticación, que junto a respirar por la nariz ayudaría a potenciar el Mewin. El último forchanero relevante de esta publicación trae una alternativa al Mewin y es la beard pill o la barba pill, que básicamente es que en algunos casos, por mucho que John Mew lo reniegue, la genética es fundamental. Y si tenés una mandíbula de mierda pero querés quedar chat, lo mejor es dejarte algo de barba para aprovechar el book de la ilusión óptica. De momento en la investigación, los forchaneros se debatían entre si sirve o no pero la conspiración de que es una operación de falsa bandera a las farmacéuticas va perdiendo efectividad. Seguimos en retroceso temporal, esta vez deteniéndonos en el 14 de julio del 2019, donde acá puede que tengamos las respuestas más genuinas, ya que algo básico en el ADN de los forchaneros es que mientras menos popular sea una tendencia, más objetivos van a azar. Por ejemplo, si se descubre que pegarte en el tabique con una regla de medir se dice que te ayuda a tener una nariz más atractiva, si es algo que solo se rumorea en foros o páginas o grupos de la red pill, los forchaneros se van a tragar tu libro de biología, medicina o lo que venga al asunto para estudiar a fondo y de forma detallada qué tan verídico es esto. Si lo de la regla pasan a decirlo influencers de TikTok o Instagram y se expande al público normie, como le dicen ellos al humano promedio, lo van a vivir denigrando o diciendo que son estupideces de los reyteros, demócratas, los woks, los simps y el resto de su galería de villanos. La primer respuesta aprueba el mewin, pero no tanto por esa técnica sino la idea de aprender a entrenar de forma efectiva tu mandíbula, y como no podemos usar piezas para muscularla, para este forchanero la clave está en comer algunas clases de pan o frutos secos como las nueces para fortalecer tu mandíbula, lo mismo masticar varios chicles o goma de mascar al mismo tiempo y de forma seguida. Aunque esto me suena a haberlo visto en un dibujo animado de Cartoon Network que un personaje usaba mucho goma de mascar para hacer un globo gigante y salir volando, que lo que era el laboratorio de Dexter, que dicho sea de paso y siguiendo la tónica de Pils para conseguir mujeres, Dexter avivó con el idioma PIL cuando decía Omelette du Fumage. Un forchanero italiano que por lo vista se obsesionó con el mewin armó varias publicaciones similares durante el 2022, preguntándose si el mewin era una conspiración o la verdadera y única solución al problema incel. Entre las excusas o explicaciones según el punto de vista que el italiano había encontrado cerca al mewin, como bien señalaba burlándose, era que para muchos, el antes y después del mewin eran simples cambios producto de la pubertad en los casos más jóvenes o de trucos de iluminación o ángulo de las fotos. Un curioso contrapunto fueron dos respuestas casi seguidas la una de la otra, la de un forchanero brasilero que señalaba haber visto algunos cambios gracias al mewin y la masticación, y un canadiense que no veía cambio alguno. Esto me dio la idea de estudiar las dietas promedio de ambos países, esto siguiendo la lógica de que masticar alimentos más duros ayuda mejor a fabricar una mandíbula de chat, pero después pensé para qué hacer todo este trabajo si tengo a la IA. Así que con Nova mi nueva GPT-4 voy a poner a prueba dos experimentos, el primero el versus de dietas y el segundo pedirle pros y contras de que el mewin sea una conspiración de las farmacéuticas. Obvio que el comando que le dé para esto último lo tengo que maquillar muy bien como algo divertido e inocente para que no se triguere con la moral que le implantó Salantman y su pandilla y terminen usando a fondo su potencial. Después de darme ejemplos de una dieta promedio de un masculino brasilero y otro canadiense, Nova comparó el esfuerzo de masticación entre ambos. Teniendo el brasilero su favor en masticar carne asada y la farofa, mientras el canadiense los vegetales crudos. En su conclusión final, Nova cree que el canadiense tendrá una mayor masticación, lo que derrumba lo mencionado entre ambos forchaneros, aunque y sin contar que cada persona es su mundo, nos falta el asunto ecológico progresista. Por lo que le di el comando a Nova de que esta vez haga lo mismo trabajo de masticación pero basándose en las dietas actuales y manejando porcentajes de qué tan posible es que un brasilero sea vegetariano o vegano y que un canadiense lo sea. Y con el factor vegano, ahora tenemos la balanza a favor del brasilero y su masticación más dura, ya que el canadiense, por temas de ser el primer mundo y su cultura y sociedad, es más propenso al veganismo, lo que incluye toda clase de alimento procesado y blando de masticar. Como a Nova le hice meterse en un juego de rol conmigo siendo mal de la escala y de expediente X para que no me empiece a romper los huevos con los peros y la moral, me respondió de un modo full conspiranoica. A favor de que el mewin sea una operación de las farmacéuticas, tenemos el asunto financiero del mayor consumo de energésicos. También que para las farmacéuticas, gracias a la falta de regulación o organismos de salud y redes sociales, les sería más sencillo invertir tanto en influencer como publicidad pro mewin para aumentar la popularidad de la técnica y que sea más efectivo que el usuario promedio de internet se lo crea y termine haciéndose mierda a la mandíbula. En contra de la operación mewin tenemos que no hay evidencia sólida de que el mewin pueda causar dolor crónico en la mandíbula, sobre todo si se lo practica correctamente. La transparencia de muchos influencers que promocionan al mewin y la falta de evidencia conspiranoica para relacionarlos a la industria farmacéutica y bueno, la crisis económica total es que la industria podría caer si varios soplones dan detalles del asunto en las redes sociales o medios independientes. Así que canónicamente GPT-4 es pro mewin y como sabemos que Altman es un reptiliano como Zuckerberg, el mewin definitivamente es una operación psicológica de los amos del mundo. Y cerrando el lado forchanero de la investigación tenemos la mención, que ni idea si es verdad o no, de que nuestros ancestros se la pasaban masticando carne cruda y semillas todo el día y sus mandíbulas no eran de gigachats. Saltando de Incerlandia a la tierra de los aliados de reddit tenemos en su reddit de orthotropics, jamás me voy a acostumbrar a decir ese nombre con seriedad. Esta publicación de hace 5 años trae dos ítems interesantes, el de que las mujeres por lo visto pueden practicar el mewin y de nuevo la dicotomía de si respirar por la boca te hace alfa o beta. En un artículo periodístico este redditero señala que el link que adjuntó desmonta por completo la teoría de que el mewin sirva o funcione, ya que la mujer de la nota por un problema de salud toda su vida respiró solo por la boca y aun así formó una quejada fuerte. Esto llevó de nuevo a la comunidad a debatir entre si la genética influye o no en el mewin. Según John Mew no influye, pero la evidencia podría señalar que por lo menos te da una extra de facilidad o dificultad en la práctica. Otro señala que solo existe una foto de la mujer y que de nuevo entra en juego ángulos de la cámara o esta edición de photoshop por parte del fotógrafo. Este comentario me parece fundamental y redditero o redditera que lo dice básicamente agradece algo de crítica al mewin por cómo en el subreddit tienen al hijo de John Mew como una especie de salvador. Cualquiera que haya pasado algo de tiempo en una comunidad tanto en la vida real como en el mundo online, que se enfoque en terapias alternativas, se tu propio jefe, la onda new age y tópicos similares, habrá notado que una red flag para estar con la guardia alta es cuando la figura más destacada de ese movimiento no se le puede criticar nada o sus seguidores lo tienen como un genio absoluto. El típico culto a la persona que a veces ocurre por técnicas sutiles de manipulación de sus segundos al mando o por cómo las mismas personas idealizan una solución sencilla y mágica antes que la cruel verdad del trabajo duro a veces sin ganancia. Con el mismo mewin de ejemplo, muchos a veces de forma subconsciente pueden idealizar a Mew como un revolucionario porque la solución a sus inseguridades físicas y de autoestima es algo tan sencillo como poner la lengua arriba de la boca y no requiere gastar fortunas en cirugías plásticas o resignarse en que así es tu biología y ya no hay nada más que hacer. Lo que tienen a favor los Mew es que por lo menos John es un tipo formado y con educación comprobable en su campo. O sea, no es el típico estafador que pasó de vender microondas a hablar de física cuántica por haberlo estudiado en internet. También que más allá de un libro y los videos de YouTube y capaz algún que otro seminario no le dio mucho de dónde sacarle dinero sin cauto si fuese una estafa. La misma técnica del mewin está bien detallada en cualquier material gratuito y no necesitas un curso de dos años para entenderlo, pero también John Mew dedicó toda su vida a esto y si fuese que la malgastó en vano por algo que no sirve, bueno, eso lo devastaría por completo. Así que también puede haber algo de feciga de su parte. Otras dos cosas interesantes con respecto a los seguidores del mewin es que como bien señala este redditero, como recién se popularizó hace relativamente poco, esta es la primera generación que sirve de conejillos de india para saber si el mewin funciona o no, o si deja secuelas físicas. También que como en ese meme de los Wojak y el IQ, el mewin curiosamente uno forchaneros y redditeros. Los forchaneros por ser conspiranoicos y creer que la medicina tradicional es una trampa de los reptilianos y los redditeros porque son una onda hippies de clase alta que también están en contra de la medicina tradicional, pero en su caso porque creen que el cuerpo debe sanarse por sí mismo, las energías, lo alternativo y toda esa clase de cosas. Como suele pasar con el material de ficción enfocado en el mundo de las conspiraciones, cerramos el tema y el video sin ninguna explicación que nos deje satisfechos y quizás en una sociedad que cada día apuesta más a lo inmediato y lo sencillo, esta vez nos toca esperar un largo rato para saber si el mewin funciona o no.